Ser más rápido que el sonido, es lo que consiguió Chuck Jäger en 1947. Rompió esa barrera pilotando el supersónico Opel X1. Voló a más de 342 metros por segundo, 1.235 kilómetros por hora, alcanzando una velocidad superior a Mach 1, que es el número que representa la velocidad del sonido. En 1969 Ford dio ese nombre supersónico aún más que el car que estableció 295 récords de velocidad y fue campeón del Rally de Fabricantes Deportivos de América, el Ford Mustang Mach 1. En plena era eléctrica, el nuevo Ford Mustang Mach 1 llega a Europa con un motor V8 de 5 litros y 460 caballos. Una oportunidad para esos irreductibles fieles a la gasolina, para esos que quieren seguir sintiendo la chispa de la combustión. Y yo soy uno de ellos. Por eso, para no perdernos ninguna sensación, lo vamos a probar a fondo, hoy, aquí, en el circuito de Cotar. Porque aquí, en una pista cerrada, es donde puede demostrar los beneficios que le dan los faldones delanteros, los amortiguadores regulables, los enormes frenos refrigerados o el alerón trasero. Así que hoy, la gasolina que gastemos está más que justificada. Toca disfrutar de esta exclusiva máquina, que no por correr mucho deja de ofrecer confort con los asientos calefactados y ventilados. Y tiene detalles como una placa en el salpicadero que nos indica el número de fabricación. Y ahora llega el mejor momento, el de ver cómo ruge. Me parece que este pisotón va a subir bastante la factura de la gasolina. El Mach 1 consume unos 12 litros a los 100 aproximadamente, pero no hay euros para pagar lo que sientes al volante. El Launch Control actúa sobre el acelerador y equilibra el agarre de los neumáticos. Para hacer salidas como un piloto de carreras. ACDC y un coche como este es lo que todo amante de la gasolina desearía encontrarse todas las mañanas a la hora de despertarse. ¡Madre mía, cómo empuja! Acelera como un obús. Hace el 0 a 100 en poco más de 4 segundos. Los eléctricos aceleran una barbaridad, pero esta bestia no se queda atrás. Algo más de 4 segundos en los que notas la patada de este potro desbocado. 4,8 si el cambio es manual de 6 velocidades. O 4,4 si el cambio es automático de 10. Y esta última es la que nos acompaña hoy. Lleva levas en el volante. Y cambias con ellas muy deprisa. Incluso en las deceleraciones. Haciendo que no eches de menos la caja manual. Ambas opciones traen de serie el diferencial autoblocante. Para limitar el deslizamiento del tren trasero y optimizar su motricidad. Incluso cuando aceleras a fondo. Así puedes jugar un poco con él. Siempre y cuando seas capaz de dominar la situación. Porque se pone de lado a la mínima. Y es muy divertido. Lo único que echo de menos de la caja manual. Es el pomo del Bulli. Algo que no deja de ser nada más que una anécdota. Porque no hay que olvidar que este coche se basa precisamente en el Bulli. Aunque ha sido mejorado en varias cosas. Sobre todo en la gestión del chasis. Que es todavía más eficiente. Además, cuentas con un 22% más de carga aerodinámica. Lo que facilita las cosas en curvas. Sobre todo en las rápidas. ¿Qué vienen curvas? Pues a por ellas. Curvas con más o menos ángulo o más o menos rápidas. Las devora con tanta facilidad que quieres más y más. Y para cogerlas a tu gusto. Están los modos de conducción. Los tienes en el cuadro de instrumentos digital. Normal, agua o nieve, Sport Plus y circuito. Con aplicaciones de pista con funciones de acelerómetro y temporizadores de aceleración. Cosquillo en las rectas. Un chasis impecablemente puesto a punto. Precisión en las frenadas. Y ya que hablamos de frenos. Hay que decir que lleva unas pinzas Brembo de 6 pistones y un potenciador de frenada. Por eso para también. Que hace que lo dejes clavado de 100 a 0 en solo 31 metros. Después de la caña que le he dado, todo está en orden. Porque lleva un sistema de refrigeración mejorado. Con un radiador de aceite adicional que incrementa la capacidad de enfriamiento en un 50%. Después de estas vueltas me quedo con que este coche nos ofrece una relación entre precio, diversión y deportividad casi imbatible. Y lo que menos me gusta es el largo paseo que te tienes que dar por los diferentes menús para llegar precisamente a esa deportividad y a esa diversión. Pero lo que sí se confirma es que un Mustang Mach 1 tiene que parecer deportivo y rápido, incluso parado.